Se le ha conducido desde el centro penitenciario de Soto del Real hasta aquí esta mañana. Manifestó usted que era completamente falso la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos en el Partido Popular. ¿Mantiene usted esa afirmación? Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. Hay anotaciones vinculadas al señor Villar Mir de la empresa OHL, señor Luis de Rivero de Sacir Vallermoso. Hay también una referente a Mercadona. M.R. ¿Quién era? ¿Mariano Rajoy? Sí. Pac, P-A-C. Paco Álvarez Cascos. Are. Javier Arenas. R. Rato, Rodrigo Rato. Y nos queda uno que es J.M. Aparecen unas entregas bastante reiteradas a J.M. de 255.000, 255.000, 500.000. J.M. podría ser, a ver, podría ser año 90, 97. ¿Identifica usted a alguien o no identifica?